La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es producto de todas las generaciones de alumnos y maestros, de directivos y trabajadores que comprendieron que el trabajo es el camino para la generación de una mejor educación. Un pasado plagado de trabajo arduo y una lucha por la continuidad educativa y científica dan testimonio de una herencia que nuestra universidad asume con reconocimiento, responsabilidad y compromiso para ser una de las mejores universidades públicas del país. Es testimonio de este espíritu universitario, la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería que cumple 58 años formando, académica, científica, social y humana a sus estudiantes con el objetivo de dar a la sociedad profesionistas de la ingeniería capacitados para atender sus necesidades. La carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica tuvo su origen en 1912 en la Escuela Nacional de Ingenieros, actualmente Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En San Luis Potosí, la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica inició el 5 de enero de 1945 en nuestra universidad, ofreciendo solo los primeros dos años y los estudiantes posteriormente tenían que trasladarse a la Ciudad de México para terminar su carrera. Uno de los maestros impulsores para que la carrera se terminara en San Luis Potosí fue el ingeniero Juan de la Rosa Navarro, logrando crear para la entonces Escuela de Ingeniería los laboratorios de máquinas eléctricas para que los estudiantes de Ingeniería Mecánica Eléctrica pudieran estudiar en su propia escuela y dejaran de gastar grandes recursos acudiendo a realizar prácticas a los laboratorios a otras instituciones en la Ciudad de México. En 1960 se abrió el tercer año del programa. En 1962 se graduó la primera generación. Se inició y los dos primeros años de la carrera eran comunes a otras carreras, civil, geólogo, estaban ya presentes en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería de aquel entonces. Entonces, el inicio específico se da en el tercer año. Esa generación primera, una generación realmente con un grupo de alumnos, con una entrega total hacia querer hacer la carrera y querer convertirse en ingenieros mecánicos eléctricistas. Personalmente, yo soy de la segunda generación de ingeniería mecánica y colecticista. Todavía me tocó algunos resabios de eso. Por decir algo, los libros, no existían libros aquí en San Luis. Comisionábamos a alguien que se trasladaba a México y se traía libros. Hacíamos una cooperacha para que trajeran los libros y poder tener el conocimiento a través de eso. Desde entonces, el programa se ha consolidado de manera permanente y sostenida. Dentro de sus reconocimientos se cuentan su primera acreditación por parte de CASEI en el 2002 y la acreditación ABET en el 2014. En este año, se estableció que todos sus egresados deben presentar el examen de egreso de la licenciatura diseñado y administrado por el CENEVAL. Los resultados de este examen, entre los años 2002 y 2019, los egresados de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han ganado el 53% de los premios de excelencia que se han entregado a nivel nacional. Entre los años 2010 y 2019, en siete años, se ha ubicado como la carrera con mejores resultados dentro de las instituciones con más de 30 sustentantes. La carrera es muy vasta, muy, muy vasta y podemos tomar muchos ejemplos de la vida diaria donde un ingeniero mecánico electricista puede aplicar todos sus conocimientos y obtener un producto tangible gracias a todos los conocimientos y la aplicación de la ingeniería. Profesores muy destacados han impartido cátedra en la Facultad de Ingeniería. Entre ellos se encuentra el ingeniero Jaime Francisco Rangel Bandín, profesor emérito de la Facultad de Ingeniería al ser formador de 50 generaciones de ingenieros mecánicos electricistas y el ingeniero Francisco Javier González Hernández, fundador de cinco carreras de la Facultad y formador del área mecánica eléctrica. El egresado de Ingeniería Mecánica Eléctrica de nuestra universidad es un profesionista que reúne conocimientos científicos, técnicos y humanísticos para aprovechar de manera eficiente los recursos energéticos en beneficio de la sociedad. Su campo de acción se centra en la conversión, transmisión, distribución y utilización de la energía en todas sus formas. Emplea sus conocimientos y su capacidad de razonamiento para la planeación, análisis, fabricación, operación y mantenimiento de los sistemas mecánico-eléctricos. Administra con una visión de calidad los recursos humanos, técnicos y materiales disponibles dentro de un marco ético. Su formación flexible y la incorporación de diversas áreas del conocimiento permiten a nuestros egresados de Ingeniería Mecánica Eléctrica abordar problemas de conversión, transmisión, distribución y utilización de la energía en todas sus formas. El apoyo de los catedráticos, el plan de estudios, los materiales, los laboratorios, todo ello contribuye en una formación integral del ingeniero que le permite ser un profesionista competente en un mundo cada vez más globalizado y más competido. Yo creo que las perspectivas de la carrera hacia el futuro son tomar la sólida base de conocimientos que ya cuenta de distintas áreas de la ingeniería y llevarlas hacia el siguiente nivel. Acercar la carrera a lo que es la automatización, el internet de las cosas, las nuevas tecnologías, la industria 4.0, las energías limpias y a través de ello continuar con la tradición que ha sido formar profesionales del más alto nivel que transformen su entorno y mejoren el mundo. Los egresados de esta carrera trabajan en la industria productora de bienes o servicios en todos los niveles. En las áreas de planeación, diseño, instalación, producción, operación, mantenimiento, control, ventas y en la administración de las mismas. Sí, el conocimiento técnico es fundamental, pero si no tienes una forma de ser desde el punto de vista humano, no vas a tener éxito en la vida. Por eso, genería se ha también buscado el que haya ese otro, no llamarle conocimiento, sino forma de pensar con tecnologías ya aplicadas al hombre como tal. Y decirle a las nuevas generaciones, mira, tú eres esto porque hubo todo esto. Esto no salió de la manga ni de una chistera, sale de todo un proceso. Comienzo a estudiar la carrera y dentro de la carrera con las vertientes que había de todas las materias, todas las aplicaciones, me doy cuenta que me llama más la atención cierto sector, cierta parte de la carrera, de todo el conjunto que trabajamos. Entonces, yo empiezo a trabajar y realmente comienzo en una empresa y en el área a la que a mí me gustaba desde que empecé a estudiar. El desarrollo de México, de nuestro estado y el mundo, en todos los órdenes, ha sido factible, en gran medida por la labor de cerca de 60 generaciones de ingenieros. Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que son conscientes de la responsabilidad con su entorno para dar lo mejor de ellos mismos, para coadyuvar a la creación de un país más justo y mejor dotado. Que ánimo a todas las nuevas generaciones que vienen y que el futuro es un lugar brillante y mejor para todos nosotros. Ingeniería Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Siempre Autónoma, por mi patria educaré.